Aleluya, Gloria a Dios, Santo, Gloria al que vive Jesús, Tú eres el camino, la verdad y la vida El que sana las heridas, Señor Tú eres el que perdona nuestro pecado, Señor Te doy gracia porque nos has limpiado, Señor Tú eres mi salvador, el que me cuida, el que me vela y el que nunca me traiciona Tú eres mi héroe, el que murió en el calvario Que por más que yo peleaba, nunca me dejó solitario El que siempre estuvo conmigo, en las buenas y en las malas Él es el rey, Él es el todo poderoso, Él es el que te defiende de los usos Jesús, Tú eres el camino, la verdad y la vida Él es el que sana las heridas, Señor Tú eres el que perdona nuestro pecado, Señor Señor, te doy gracia porque nos has limpiado, Señor Señor, eres mi rey Gracias, Padre Gracias por dejarme vivir En esta vida tan hermosa Dios me lo bendiga De la vida tan hermosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.